muy buenos días tardes o noches depende la hora que nos veas le damos la más cordial bienvenida una vez más a esta entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal amigos de jesús nazareno fíjate que ahorita estábamos empezando el programa aquí contigo y vamos a dar el paso para iniciar en la computadora y de repente que nos quedamos a oscuras se nos apagó la luz está lloviendo aquí un poquito algo de truenos y se nos apagó y nos quedamos a oscuras y dije señor jesús bueno vamos a volver a iniciar gracias por acompañarnos gracias por tomarte esta molestia de estar aquí con nosotros te invito a que le des like que te suscribas y que compartas con tus familiares y amigos esos contenidos que con mucho esfuerzo y mucho cariño hacemos para ti desde hoy mis hermanos en cristo vamos a hablar de una situación terrible que está pasando en el país en el continente africano en esos países entendemos que aquí la iglesia comete sus errores tiene sus problemas en esta región de occidente sin embargo pues todavía podemos vivir un poquito bien en esos países africanos la situación es terrible allá es donde están los mártires del día de hoy allá es donde están los cristianos con mucho valor y valentía glorificando al señor incluso con sus vidas vamos a presentarte en este caso la muerte de 31 personas 14 de ellas fueron asesinadas en una iglesia frente a una iglesia solo por ser católicos por parte de musulmanes los ataques los ataques continúan a las comunidades cristianas de burkina pasó el pasado 3 de julio se produjo un ataque durante la noche de ese día domingo al noreste del país en el cual murieron por lo menos 31 personas 14 de ellas fueron fallecidos dentro de una iglesia en la comunidad de burkina así lo dicen los medios de información uno de los sobrevivientes declaró lo siguiente dice que los terroristas llegaron en motocicletas al pueblo de boruso el domingo 3 de julio hacia las 17 horas pero se fueron sin hacer nada sin embargo regresaron en el patio al frente de la iglesia a los pobladores de la zona mientras los lugareños les suplicaban que los perdonen que les perdonen llegaron otros habitantes y se unieron a esta súplica pues los terroristas ya habían estado yendo a ese pueblo y varias veces y los habían amenazado en toda la región durante los dos últimos años fue entonces cuando los hombres armados comenzaron a disparar a la población sacerdote de la parroquia de la catedral de no una dijo que le quitaron la vida a 14 personas al frente de la iglesia luego se adelantaron en el pueblo y le hicieron lo mismo a unas 20 personas más entre ellas a muchos cristianos y seguidores de las religiones tradicionales africanas el proceder es siempre es siempre el mismo las personas que hacen este mal llegan en motocicleta dos en moto van enmascarados y arma con armas de fuego en la noche es difícil saber cuántos son sin duda son varias personas estamos dicen que estaban aterrorizados todas estas personas no tienen nada que ver con la política o con otros grupos terroristas son atacados cuando no tienen nada con que defenderse es una confusión total estoy realmente muy triste yo conocía casi todos las víctimas lo dicen los sobrevivientes otro sobreviviente también dijo que vinieron a su casa e hicieron salir a dos miembros de la familia les cortaron la cabeza ante su familia y estaba triste porque pensaba que iban a destruir a toda su familia sin embargo no fue así esa misma mañana del atentado la parroquia había celebrado una misa alegre de acción de gracias por ordenación de dos de sus cerdotes esa misma noche se desató el terrible horror frente al templo dijo el sacerdote a pesar de todo no perdemos la esperanza tenemos el valor de vivir los días de que dios nos da aquí cuando nos levantamos sabemos que todavía estamos vivos pero no sabemos si estaremos vivos al anochecer el país entero está siendo víctima de constantes ataques terroristas y el pueblo sufre desplazamientos forzosos muchos mueren a manos de grupos armados la fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada se organiza para ayudar a estas personas en estas comunidades mis hermanos en cristo esto es deplorable lamentable ver como personas en esos países sufren solo por ser cristianos solo por decir quiero seguir a cristo solo por decir yo amo a cristo amo a cristo es terrible que por tu fe te quiten hasta tu misma vida por tu fe seas perseguido seas obligado a sufrir solo por tu fe es tremendo mis hermanos yo digo que es la sangre de los mártires de los últimos de estos últimos de estos tiempos en esos países donde tienes que dar testimonio de jesús en esos países donde dices tengo que dar mi vida por cristo y a veces sin querer o por no hacer nada solamente por ser cristiano te quitan tu vida en esos países donde quizás se muere una gente es para ellos normal los grupos malos creo que ahí la vida se vive de otro color la fe se vive a otro nivel y creo que la gente ahí es la que está dando de veras testimonio y sosteniendo a la iglesia oremos mucho por las iglesias necesitadas que es en ese país y sobre todo valoremos su ejemplo de valentía que a pesar de de todo no renuncian a dios a pesar de tanto sufrimiento que tienen mantienen una esperanza diciendo yo creo que jesucristo nos va a premiar yo creo que gracias a ellos que todavía se mantiene viva porque son los mártires de estos tiempos de verdad mis hermanos es otro asunto el que responder por con tu vida el decir soy cristiano el tener que responder con tu sangre el decir amo a cristo los hermanos abrazan la cruz los hermanos siguen como debe ser a jesucristo imitémonos en cuanto a su fe en cuanto a su fuerza y ayudémonos para que no les pase esto o mejor en su vida y créanmelo mis hermanos créanmelo esto es el latido de la iglesia es lo que mantiene viva la iglesia nosotros a veces nos asustamos por una persecución por una cosa y no es para menos pero allá allá se está viviendo un verdadero infierno y solo por ser católicos puedes perder la vida eso es otra cosa eso es otro nivel de testimonio que demos o que tenemos que dar ojalá te haya servido esta información para que te cultives para que aprendas para que reflexionemos para que le dediques un tiempo de oración aunque sea un ayuno para estas iglesias no nomás con dinero las podemos apoyar en con oración con penitencia con decir híjole Dios mío este dolor este asunto este problema yo te lo ofrezco por mis hermanos de esas iglesias del África que es parte de nuestra iglesia católica y que sufre solo por dar testimonio de ti dales fuerzas y ojalá sirva este sufrimiento para ayudarlos ir todos juntos ojalá así lo hagamos ojalá así sea este video es para que te enteres que no todos gozamos de libertad al menos como hasta ahorita gozamos nosotros que hay gente que tiene que pagar con su vida el ser cristianos sin embargo están soportándolo con amor porque saben quizás mejor que nosotros que tienen el cielo preparado para ellos bendiciones y hasta pronto y y y y Gracias por ver el video.